¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Qué gusto, qué gusto estar en contacto contigo, te quiero mucho, te respeto más. Qué gusto estar en comunicación con mi querida Minas, si bien no nací allí. Todo lo que es La Valleja yo adoro, cada vez que hablamos te lo digo, adoro La Valleja. Adoro La Valleja, de hecho las imágenes, yo tuve la fortuna de recorrer mi país. Sí señor. Y lo amé. Está todo en YouTube eso, ¿no? Sí, me hubiera gustado seguir, pero después tuve familia, tengo tres niños, estoy casado, felizmente casado, gracias a Dios. Y soy muy feliz, pero bueno, no se puede todo en la vida. Y uno tiene que elegir, y una de las cosas que perdí fue los viajes por el interior. Pero bueno, pude recorrer mi país cuando era soltero y amarlo, y aprender a amarlo, como lo amo. Sí. Y por eso me duele, que lo amo. Sí, sí, me imagino. Y las imágenes que quedaron más grabadas en mi ser, que semanas siguientes las seguía teniendo, las seguía viendo vivamente en mi mente, fueron las imágenes de La Valleja, del interior de La Valleja. Me imagino. Así que siempre es un placer hablar contigo, porque es como estar un ratito en mi querida La Valleja. Suele sucedernos a veces que hablamos con gente también fuera del departamento y nos transportamos al lugar donde está esa persona, ¿no? Sí, además te voy a recordar, porque claro, la gente no se acuerda mucho de esta parte mía. Mi madre es chilena, entonces yo tengo, si bien no viví en Chile, he estado temporadas en Chile, pero no viví en Chile. ¿En Santiago mismo? En Santiago mismo. A mí los cerros, las alturas, es una cosa que está en mi sangre. El amor por los cerros. Entonces, hay lugares especiales, digamos, del país, como es Tacuarembó Rivera, y como es La Valleja, que a mí me conmueven. Me imagino. Me conmueven, me conmueven y está dentro tuyo, o sea, es algo que no podés manejar. Está igual. Está en tu naturaleza, está en tu sangre. Está igual. Y quiero decirte que para mí es un honor hablar contigo, porque yo te tengo muchísimo respeto, sé todo lo que venís haciendo, sé la diferencia que marcás en lo que es los medios de comunicación uruguayos, fundamentalmente los medios grandes, los medios importantes, los medios tradicionales. Y tú sos una diferencia, papo. Tú sos una diferencia. Hay unos poquitos comunicadores en el país que son diferentes, pero tú, yo te pondría a ti encabezando ese puñado de comunicadores que se animan a ir más allá, que se animan a sacarse el cassette, que se animan a entrevistar a voces que no son las más cómodas, y a por lo menos acercarse a la verdad, porque nunca tenés toda la verdad, pero por lo menos escuchando las diferentes campanas te acercás a la verdad. Entonces yo te lo voy a valorar muchísimo siempre, y Minas y La Valleja tienen que estar muy orgullosos de tenerte consigo. Te agradezco por tu generosidad. Yo qué sé, uno lo lleva en el ADN de uno, y es nuestra forma de hacer comunicación, ¿no? Te digo más, nos ha costado más de un dolor de cabeza ser como somos, y además hasta nos ha costado el bolsillo, ¿no? Nosotros vivimos de esto, y desde una humilde radio del interior vivimos de esto, mantenemos una familia de esto, ¿ok? Acá no se trata del palo continuo, pero es la realidad. Acá la mayoría de la gente que hace medio de comunicación, o que intentan hacer algo de periodismo, están todos metidos adentro de la intendencia. Entonces, la radio parece que fuera un vengo a jugar, ¿verdad? Y ve lo otro morfo, y total acá, si se me caen cuatro avisadores, no pasa nada. Pero a mí si se me caen cuatro avisadores, capaz que tengo que andar tecleando para apagar la luz, el agua, el alquiler, digo. Claro. Entonces... Pero yo diría, es mucho más valorable, en tu caso, que estás en un medio del interior, que yo conozco el interior, conozco lo que es el país, conozco las dificultades, y acá en Montevideo ves que el común denominador son comunicadores acomodaticios, que se arreglan con un currito que los dineros públicos te vienen de un lado o del otro, solamente hay que rascar lo suficiente. Pero los dineros públicos bancan, de una forma o de otra, a casi la totalidad de los comunicadores, por lo menos los comunicadores que la gente conoce. Entonces, los medios de comunicación en Uruguay son lamentables, la situación de los medios de comunicación es lamentable, y por eso ha pasado lo que ha pasado en Uruguay, porque sin la complacencia de los medios de comunicación es imposible generar lo que se generó en Uruguay. La decadencia que nos llevó hasta donde estamos, en este barro, vino acompañada de la complicidad de los medios de comunicación con el sistema político. Sí, sin embargo, viste que siempre se hablaba de que había determinados medios de comunicación, que sus familias tenían que ver con determinados partidos, sin embargo se dieron vuelta como el panqueque, ¿no? O sea, durante estos 15 años hemos visto de todo, la verdad, porque a veces uno se pregunta, la tele, el diario El País, ¿verdad? Que uno, todavía el Frente Amplio utiliza eso, ¿verdad? De decir, bueno, son medios del Partido Nacional. Mentira, mentira, mentira. Tendrán algún dirigente dentro de los directorios que podrán ser afines con el Partido Nacional, pero que el diario no representa al Partido Nacional, no representa al Partido Nacional. 15 años de complacencia. Y además, hay una realidad, la empresa de la tele se llama La Rañaga Sociedad Anónima, desde hace muchos años. Y los mayores accionistas... La tele, para el que está medio dormido, la tele está hablando de Canal 12 de Montevideo. De Canal 12 de Montevideo, ahora le dicen la tele, le cambiaron, ¿no? Bien. Pero siempre hay gente que viste que no te agarra. Sí, la razón social sí es La Rañaga Sociedad Anónima. Sí. Bien. Los mayores accionistas dejaron de ser los Sheck, los Restano, y son los hipermercados, disco, hoy por hoy. O sea, son los que manejan la mayoría de las acciones del canal. Así que... Pero, pero, a ver, yo te redoblo la apuesta. ¿Y hay partidos diferentes en Uruguay? Bueno, sí, sí. O sea, vos me decís, no responden a los partidos. ¿Pero no será que son todo una misma cosa ya? Bueno, pero por eso te decía de que algunos asimilan determinados medios históricos. Esto era como cuando existía el diario El Día, que la gente los asociaba, asociaba diario El Día con el Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Este, la mañana, por ejemplo, que ahora salió el semanario de la familia Manini. Sí. Digo, o sea, ¿verdad? Hay brecha, tiene un perfil izquierda. Digo, bien. Entonces, digo, en aquel momento también el diario El País, la tele, este, digo, ¿no? Los Romay, muy afines al Partido Colorado, sin embargo, en estos 15 años los Romay no sé ni dónde andan, ¿no? Ya a esta altura, porque, digo, han sido muy complacientes con el gobierno. Realmente, y uno se da cuenta... Con el gobierno Frente Amplista. ¿Eh? Con el gobierno Frente Amplista. Sí, 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 sí. Por eso digo, este... Yo ya, eh, ya pienso diferente. Después de haber entrado y haberme, haber estado en tanta cosa y tanta movida, haber conocido a tanta gente, haber hablado con tantos... Sí, sí, sí. Yo tengo una visión totalmente alejada de la inocencia. Claro, sí, sí. Ya no, yo creo que el dinero manda todo, que son todo una misma cosa. A ver, lo dice Salle, no lo tengo que decir yo. Lo dice Salle Clarito. Lo dice Salle Clarito. Sí. Y es cierto. Sí. Y es cierto. Para las elecciones tenés que poner el helado, lo tenés que saborizar con tu propio sabor. Sí. Pero todos, al final, va a ser el mismo helado. Sí, sí, sí. Y en el gobierno Frente Amplista pasaron cosas muy increíbles que ahora los propios canales 4, 10 y 12... Sí. Están pateando porque antes de irse, Tabaré Vázquez firmó ahí para que el canal de Fasano, ¿verdad? Sí. Entrara también, entrara U Televisión, ¿verdad? Sí, sí. Y entrara, creo que hay otro más que anda ahí en la vuelta. Ahora, los canales 4, 10 y 12, en el gobierno de José Mujica, cuando fue la famosa TV digital, que todavía no está eso, ¿verdad? Después se paró en el gobierno de Tabaré Vázquez lo pararon, pero en el gobierno de José Mujica, los canales 4, 10 y 12 se quedaron con su canal digital abierto sin haber participado en ninguna licitación. Sí. A ver si quedó claro. Papo. Y metidos a dedo quedaron VTV y en aquel momento había quedado La Diaria. Ahora, después, en aquel viaje que hace a Estados Unidos, José Mujica, hablándole para la gran hinchada en la ONU, bueno, en aquel momento, cuando sale de ahí que le fue a hablar a los uruguayos, que parecía que estaba moviendo en otro país, él vivía en un país allá y acá vivíamos en otro, en aquel momento, él salió a criticar a La Diaria, dijo, hay un canal ahí que está pidiendo, pero resulta que no tienen plata ni para sacar un suplemento, que van al INEFO para pedir plata y quieren tener un canal. Eso fue lo que dijo en Estados Unidos. Cuando se bajó del avión, cuando se bajó del avión, le sacaron al que le habían dado, que hasta el día de hoy hay un juicio contra el Estado, ¿verdad? Y se lo dieron a La Diaria. Después, todo eso quedó stand-by en el gobierno de Tabaré Vázquez y acá estamos esperando todavía todo el tema de la televisión digital. Ahora, vuelvo a lo que te decía, canales 4, 10 y 12 no fueron a licitación. ¿Ok? Entonces, cuando me conviene, me subo al carro. Ahora están pateando por lo que le dieron a Fasano. Y ellos, ¿cuánto beneficio obtuvieron también? Es muy complicado esto. Es muy complicado. Pero no me quiero quedar toda la mañana hablando de... No, pero déjame decirte dos cosas. Primero te dije que acá estoy convencido que es un mismo partido. Sí. Ahora, el Frente Amplio fue lo peor que le pasó al país en su historia. Ah. Quiero decir eso y que quede claro. Ajá. O sea, el Frente Amplio, todo lo que trajo el Frente Amplio, la degradación a todo nivel que trajo el Frente Amplio, fue lo peor que le pasó al país en su historia. Ajá. Y lo otro que te quiero decir, eso es mi opinión. Sí. Y lo otro que te quiero decir que sobre los canales de televisión, te lo digo acá entre nosotros dos. Sí. La televisión está muerta. Sí, sí. La televisión está muerta. Sí. No la ve nadie. Y fija... El tema que necesitan tener un canal o un diario, un semanario o lo que sea para pedir plata del Estado. Sí. Pues no ve nadie la televisión. ¿Sabes para quién está pensada la televisión? La televisión, los canales que tú decís 4, 5, 10 y 12, para la gente grande, gente vieja, gente mayor y pobre. Ajá. Se piensa para esa gente. Por eso ves la televisión que ves. Sí. ¿Sabes? Vos en un público adulto, yo tengo 43 años, ¿sabes? Yo ya no prendo un canal de televisión. Y por la radio que hay en Montevideo, yo que soy amante de la radio, yo, a ver, vos mencionaste es a Adad. Yo a Adad, dirán lo que quieran de Adad. Yo iba, cuando recorría mi país, por el 2015, 2014 que vos mencionás, creo que por esos años, antes que me casara, recorría mi país escuchando Radio 10 de Argentina. Claro. Pero, sí, sí. 24 horas. Sí, sí. Ah, esa Radio 10, esa Radio 10. Sí, con Longobardi. Eh, eh, con el Negro Oro, con la gente que había el fin de semana, era angelado. Hoy en día esa misma gente, yo no la escucho. Bueno, está, sin ser, sin estar el Negro Oro, hoy por hoy es lo que tiene Radio Mitre, ¿no? O sea, mucha gente. Yo escuchaba esa Radio 10 que tenía algo que yo, para mí, fue una cosa espectacular. Sí, sí. Los sábados, los domingos, era una cosa increíble. Yo crecí desde niñito siempre escuchando radio en mi casa. Uh-huh. Netflix, en las redes sociales, miro a ver qué hay, qué hay en Facebook, mínimo Twitter, mínimo. Lo importante es que te lo enterás, pero ya no me puedo contaminar más. La televisión hoy es basura. La televisión de Montevideo, los medios de Montevideo, se salva alguna cosita. Yo, por ejemplo, respeto mucho un programa que tú tuviste la altura de compartirlo con tus oyentes, que es el programa La Lupa, la Radio Universal. Sí, sí. Que hicieron una entrevista. Lo pasamos, sí, sí. Ahora, iba a hablar de eso también, más adelante, ¿no? Que fue un CRA, o sea, es un CRA, Pepe, el médico oncólogo, que habló muy bien, denunció mucho. Bueno, hay programitas, hay lugarcitos, pero lugarcitos. Pero en líneas generales, los medios de comunicación en Uruguay son de lo peor que existe. Uh-huh. O sea, a nivel mundial, es lo más acomodaticio que hay. No hay ventanas de libertad, no hay ventanas para decir las cosas. A ver, no me voy a cansar de decirlo. El señor Martín Terra, y quien les habla, nos rompimos la vida durante dos años conduciendo la lucha contra la bancarización obligatoria. Poniendo plata a nosotros, porque le sacábamos dinero nuestro para trabajar, le sacábamos tiempo a nuestras familias, nuestra vida, nos quemamos las pestañas, nos quemamos el alma trabajando. Los canales de televisión de Montevideo no nos hicieron ni una nota. Ni una nota. Sí. ¿Está? Ni en el cable salimos. Sí. ¿Está? Sí, sí, yo lo recuerdo eso. Los bancos controlando todo. El poder económico controla todo. Por eso la gente que cree que en Uruguay no hay corrupción, que seguimos siendo los buenos de América, la Suiza de América. Muchachos, ese país ya fue hace rato. Este país está atravesado por la corrupción. Este país lo maneja la plata. Este país está bajo el reinado de UPM. El dueño de UPM es el rey de este país. Por eso el presidente de la república, apenas asumir, se fue en secreto, en secreto, el presidente de la calle, se fue en secreto a reunirse con el dueño de UPM al aeropuerto de Carrasco. O sea, ahí te das cuenta la entrega del Uruguay. Y ahí te das cuenta que todo el sistema político está jugando. Al querido Eduardo Luz lo van a dejar pagando, lo van a dejar más solo que el uno. Y no va a pasar nada. Pero ya se lo dijimos, nosotros con Martín Terra ya lo alertamos, le dijimos, acá no va a venir el Mesías. No esperen el Mesías en marzo de 2020. Por más que sea rubio, de ojos claros, huela rico, no esperen el Mesías. Mire que esto va a ser frente amplio con buenos modales. O sea, en vez de entrar unos, van a entrar del otro lado. ¿Por qué decís frente amplio con buenos modales? Porque es lo mismo que pasa en Argentina. Porque nosotros y Argentina somos lo mismo. Porque le encontraron el sabor a... Somos lo mismo porque no hay forma en estos países. Estos países tienen una economía absolutamente trancada porque el aparato público es mastodóntico. Es mentira que hay libre economía, los liberales, mentira. En estos países no hay liberales. Liberales de verdad no hay. Acá se quieren acomodar todo con el Estado. Porque si vos no te acomodás con el Estado y no haces lobby con los políticos, no vivís. Te estoy hablando para hacer fortuna. Sí, sí. No yo que soy un piojo, que tengo una microempresa, que trabajo solo y autónomo. No te estoy hablando del panadero, el carnicero, el comunicador. No, no. Te estoy hablando para hacer plata de verdad. Todos hacen lobby político y todos tienen el arreglo con los políticos. Por eso el hijo de Tabaré Vázquez está en todo. Sí. Está en todo. Está metido en todo. Yo llego a un punto que ya con Martín Terra nos hartamos de saber tanta cosa. Ya dejamos de publicar cosas. Ya dejamos de... Porque están absolutamente metidos en todo. Y además con la pata totalitaria del Estado. O sea, tenés que bancarizarte, tenés que usar nuestros aparatos, tenés que usar nuestros sistemas informáticos. Nicolás Jodal está metido, gran amigo. Está ahí en la mano de la... Es la pata privada, digamos. Y la pata de la informática. Hubieron negocios con Venezuela. Sí. El sistema de salud, todos los archivos informáticos de salud. Además, obligatorio. Todo es obligatorio. De a poquito, de a poquito, el totalitarismo va creciendo. ¿Por qué eso está pasando? Uruguay está siendo un campo de experimentación a nivel mundial. Pero no lo estoy diciendo hoy. Vos me estás escuchando decirlo esto hace muchos años. Sí, estaba mirando la nota esa de Infobae. Somos campos de experimentación mundial. Uruguay es campo de experimentación mundial. No existe otro país en el mundo con bancarización obligatoria por ley. Esto lo metió, sí, el Frente Amplio. Pero ha sido tolerado y ha sido votado las reglamentaciones por todo el sistema político. El sistema político no quiere tirarlo abajo. No importa lo que la calle les diga o lo que el presidente de la calle les diga en el noticiero. No lo quieren tirar abajo. Quieren a todos los ciudadanos debajo de la pata. Porque les sirve tener el control de nuestro dinero. Que tú no tengas tu dinero. Que solamente tengas un trozo de plástico. Y todavía sientas que eso es mejor. El sistema es tan perverso que te convence, y los convence porque están convencidos muchísimos, que es lo mejor del mundo tener un trozo de plástico y no tu plata. O sea, están convencidos. Y uno es un tonto que está luchando por la libertad de ellos. No se están dando cuenta que cuando el otro controla tu dinero, te controla a ti. Porque una cosa es que tú libremente decidas darle todos los meses tu dinero al banco, y que el banco tenga tu dinero y solamente tú tengas un trozo de plástico. Perfecto. ¿Lo decidiste? Perfecto. Libra aledrío. Ahora, que te obliguen desde el Estado, solo en Uruguay. Y todavía tenés la catarra de gente que te viene a defender esas medidas. Porque yo en las redes sociales publico algo, y te salen todo el tiempo a defender a los bancos y a defender al gobierno, que esto es excelente, que es bárbaro, que es muy moderno, que el dinero es sucio, que trae virus, etcétera, etcétera. Vienen a defender al gato. Son ratones que vienen a defender al gato. Sí. Bueno, esas son características también del pueblo uruguayo, ¿no? Por eso pasan acá. Sí. Ahora, Nicolás, justamente sobre el tema de la bancarización obligatoria. La obligatoriedad es algo que coloca a este gobierno para ser votado, y leyendo la revista Sudestada, ayer comentábamos esto, Pablo Alfano, uno de los directores de Sudestada, justamente habla de que CPA Ferrer advierte que eliminar la inclusión financiera afecta la lucha contra el lavado. La consultora señala que el proyecto de ley de urgente consideración puede perjudicar el combate al blanqueo de activos. Una postura similar tiene el exsecretario nacional antilavado. Bueno, esto era lo que también argumentó... Esos estudios de abogados son los estudios de abogados que están metidos con todas las empresas privadas que nos están comprando todo. Sí. Lo mismo... Están arreglando todo con UPM, con la rejodificadora. Esos estudios de abogados, que son un puñadito, como Ferrere, que fue el que hizo la ley de bancarización obligatoria, porque esta ley no la hizo el Frente de la Pro, porque no son capaces de escribir eso. Lo escribieron los abogados de Ferrere. Sí. Acá... Ahora, es el mismo argumento que planteó en un momento cuando se dijo en la campaña por parte del Partido Nacional que iban a ir para derogar eso, ¿no? De la obligatoriedad. La bancarización, seguir. Pero no la obligatoriedad. Salió Danilo Astori y varios más, entre aquel momento el propio ex presidente del Banco Central, ¿verdad? A decir que era una pata complicada porque podía hacer de que se pudiera blanquear, ¿no? O sea, que al contrario, que esto podía ayudar a que no se blanqueen activos. Y en la medida que no fuera obligatoria, se podía lavar a través de, ¿no? Este país es un lavadero de guita. Acá se lava, se seca. Y se plancha. Se doble y se guarda. Esto es un lavadero de guita. Los políticos saben, pero son tan cínicos. Y los medios de comunicación y los periodistas son tan arrastrados que no les preguntan nada. Y el político dice lo que quiere. Y la gente come, 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 come todas las mentiras. Los políticos están arreglados con los estudios de abogados, como CPA Ferrer. O sea, es un puñadito. Tres o cuatro estudios de abogados que están en todo. En todo. En todo. Aratirí, regasificadora, UPM, bancarización obligatoria. Y todo el sistema político está a favor. Entendeme, papo. No hay buenos y malos. Son todos malos. Y yo estoy convencido, a esta altura, que el Frente Amplio vino a hacer lo que solamente el Frente Amplio podía hacer. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Blancos y colorados no podrían haber conseguido este nivel de venta del país. Porque se hubiera prendido fuego a la calle. Sí. El Frente Amplio, manejando el PITCNT, pudieron descalabrar todo y vender la mitad del país a manos de extranjeros. Hoy tenemos la mitad de las tierras uruguayas en manos de extranjeros. Más de la mitad. Las empresas grandes se están extranjerizando todas. La comida está quedando todo en manos de extranjeros. El agua en manos de extranjeros. La cerveza en manos de extranjeros. La banca en manos extranjeras. Todo está quedando en manos extranjeras. Hay un plan. Hay un plan de concentración de poder. Y toda esta concentración de poder viene alineado con todo lo que estamos viviendo en el mundo, con esta, como dice Kika Romero, el cortinavirus. Sí. Voy a entrar en el tema justamente el otro día, el oncólogo Escandor Elterz, en esa nota muy jugosa que realiza el colega en 22 Universal, que nosotros la emitimos entera. Porque nosotros tenemos una postura a la hora de hacer medios. Nosotros estamos para sumar, no para restar. Sí, pero no lo hace nadie. Eso que hiciste tú no lo hace nadie. Bueno, yo qué sé. A mí me suma, ¿verdad? Porque no lo haya hecho yo la nota. Claro. Y a tus oyentes también le suma. Pero, y yo creo que es eso. Le doy el jamón. O sea, le estoy dando un concentrado de cosas buenas. No me importa si las hizo Moya, si las hizo... Además son tan pocas las cosas buenas que hay. Sí. Que estaba ahora que las compartas. Sí. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo un arreglo con la gente de la producción de Radio Mitre y paso a eso en los comentarios de Willy Cohen, paso a los comentarios de... ¿Cómo es que se llama? De Pablo... De Luis Palma Cané, un gran economista. Bueno, yo no tengo ningún problema y además los pongo al aire. La verdad, digo, al contrario. Me parece como que... Y fue una nota muy jugosa donde el oncólogo dijo cosas interesantísimas que al pasar en esa nota que te hace Infobae o que publica Infobae en el año 2014, vos también lo dejás ahí al pasar. Ahora, se supondría que un gobierno nuevo, ¿verdad? Vendría en el momento del armado del gobierno, ¿verdad? Vendría a poner su gente de confianza, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del técnico, ¿no? Imaginate que te llama Peñarol para dirigir, Nicolás. Te llama Barrera y te dice, bueno, Nicolás, lo queremos de técnico de Peñarol. Y vos decís, ¡pá, qué bueno! ¿Cuánto pide? ¿Tanto? Bueno, está bien, los números están bien. Bueno, algo más, sí, cómo no. Me saca a este, a este, a este y a este, lo vamos a sacar de los planteles, le vamos a dar de baja y necesitaría traer un 4, un 5, un 8, me parece que es aquel, aquel y aquel. Entonces te dice Barrera, no, mire, no puede sacar a ninguno de los que está y no puede traer a ninguno de los que me dice. Y ahí, y ahí está la historia de cada uno, ¿no? En la medida que, bueno, si te sale bien, bárbaro, pero si no te sale bien, ¿verdad? Moriste, moriste con un juego que no era el que vos querías. Por algo dijiste, este no más, este no más, este no más. Bien, ¿a dónde quiero llegar? A que esto es lo mismo, lo que declara el oncólogo ¿verdad? En este caso, en esa charla, cuando dice, denunció la existencia de una estrategia por parte del Frente Amplio para mantener los cargos medios y de dirección fundamentalmente en ACE, Mides y Ministerio de Salud Pública para desestabilizar la gestión de los nuevos jerarcas de la coalición multicolor y llegar a la población más vulnerable de cara a las elecciones 2024. ¿Y te sorprende eso, Papo? Sí, no es que me sorprenda, pero yo tengo que comentárselo a la gente de que si yo tengo gente justamente en ese equipo ¿verdad? que me tira para atrás al cuadro, yo no voy a ganar nunca y en definitiva estoy atentando contra mi trabajo y a su vez contra todos los socios y la hinchada del equipo. En este caso es mucho más, es un ejemplo muy banal hablar de fútbol, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de salud, estamos hablando de la parte social, ¿verdad? Y estamos jugando con el tema de la gente. Ahora, si le va mal, le va mal a la gente. Papo, Disney nos hizo mucho mal. Disney nos hizo mucho mal. Nosotros tenemos una visión de la vida, de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, de las relaciones hasta de amistad, que son muy diferentes lo que nos enseñaron en las películas cuando uno va creciendo que es la realidad. Y hay gente que yo veo que llega a grande, de muy grande, y que está un poco metida en política también, no voy a decir nombres, hay una inocencia, hay una inocencia política. A ver, este mundo no está gobernado por Dios, este mundo está gobernado por el diablo. ¿Está? O sea, el que maneja este mundo es el diablo, y la gente está agachada tras el diablo. O sea, y perdón que utilice estos términos bíblicos, pero para ser gráfico, para ser gráfico, en las relaciones de pareja, en las relaciones de matrimonio, no son como nos dice Disney, ¿verdad? Todos los que tenemos una relación desde hace años o hemos tenido, sabemos que no es como nos dijo Disney. Sí. Bueno, la política no es como nos enseñaron. Esas ideas, el republicanismo, por la democracia, por el pueblo, el escudo de los débiles, hoy en día no existe más. No existe más. Unos vienen a asaltar desde el Estado y otros vienen a entregarnos a las empresas. El tema es que ya se está mezclando todo. Los que vienen a entregarnos a las empresas privadas a sus amigotes también vienen a asaltar desde el Estado y los que vinieron durante 15 años a asaltar el Estado y a robarse todo, también les gustó hacer negocios con los privados. Gente que siempre la tuvieron a distancia y nunca pudieron probar buena comida y buenos hoteles. Y de repente llegaron a un nivel y les gustó. Y tenés al miserable de Mujica hablando con Rockefeller y con Soros y entregando al país y metiendo la bancarización obligatoria y haciendo de este país un Estado narco 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 proveedor, narco suministrador, un Estado narco. o sea, metiendo el nuevo código del proceso penal que le da impunidad a los poderosos del Frente Amplio con el apoyo de todo el sistema político lo metieron. El nuevo código del proceso penal se acabó con los jueces independientes que podían investigar corrupción. Papo, en Uruguay no puede haber un juez que meta en cana a un político de primera porque lo cree que tuvo un fallo moral, tuvo una equivocación moral, cometió un delito. No lo puede investigar. En Uruguay no puede haber un juez moro como en Brasil que metió en cana a Lula. O en Argentina los jueces federales que pudieron meter en cana a una determinada línea de personajes K. En Uruguay no se puede porque el sistema político uruguayo se blindó con el nuevo código del proceso penal y leyes aparte mejor te lo puede explicar Viana y Salle pero el concepto es este se construyó una estructura jurídica que les permite tener impunidad ¿Cómo se logra eso? Bueno, los jueces no pueden investigar la corrupción acá el número uno del poder judicial a nivel penal es un empleado del presidente de la república que es el fiscal general empleado está bajo el dedo bajo el dedo del presidente de la república hoy seguimos hoy seguimos con el mismo del frente amplio creo que no se cambió ¿no? a días seguimos con días no lo cambió bárbaro el mismo que puso Tabaré Vázquez bueno esa es la figura principal que él es el que termina definiendo por lo tanto el presidente es el que termina definiendo quién va para adentro o quién no va para adentro entonces cuando vos tenés un poder judicial que está destruido detonado porque lo hizo el sistema político por favor sáquense la venda fue el sistema político que tiró abajo la independencia del poder judicial con eso destruyeron la independencia de poderes ya no tenemos tres poderes independientes si tú no tenés tres poderes independientes no tenés un estado de derecho la república se cayó lo digo clarito y perdón que sea así pero digamos la gente hay que hablarla así para que entienda no tenemos república una república exige tres poderes independientes bueno no tenemos poderes independientes el poder político maneja el poder judicial entonces si vos tenés si vos tenés como amigo un político tenés como amigo el presidente de la república ni te digo una autoridad del partido nacional y entre ellos son todos amigos porque en las cúpulas de los partidos son todos amigos son todos amigos todos se quieren todos se respetan o entre o entre o entre fantasmas no se pisa la la sábana arreglan todo en un cuarto se arregla todo acá entonces por ejemplo a mí me encanta Eduardo Luz me encanta lo apoyo completamente pero ya se ya se mostró como lo dejaron solo si lo van a dejar solo bueno chillando en la iglesia si yo tengo tengo otro concepto me parece quiero esperar eso todavía así como él en determinado momento habló de un cejo de confianza que él tenía yo también me parece que se están moviendo se están moviendo las piezas del tablero de ajedrez de tal forma que ojalá algunas movidas todavía no se han dado a ver lo que quiero lo que quiero es dejar bien claro a ver como a ver como lo explico es bravo lo que tengo en la cabeza yo digo a Eduardo para poder lograr el objetivo de la jugada tiene que esperar de que alguien haga una jugada que la tiene que hacer para beneficio de la política que él se puede ver beneficiado no se si me sé expresar lo que te quiero decir está bien ok pero por ejemplo te doy una idea tiro una idea al aire una idea tonta al aire la gente que cree en Manini Ríos o cree que va a ser él se puede ver beneficiado no se si me sé expresar lo que te quiero decir está bien ok pero por ejemplo te doy una idea tiro una idea al aire una idea tonta al aire. La gente que cree en Manini Ríos, o cree que va a ser la diferencia, la gran diferencia a Manini Ríos, es porque no conocen a Manini Ríos y la historia de la familia. O sea, Manini Ríos no... Manini Ríos es un producto del herrerismo con los tupas. O sea, vos lo que ves detrás de Manini es milicos, muchos juzgados por crímenes de lesa humanidad, o sea, tupas, mezclado con tupas, porque sin el apoyo de los tupas no hubiera llegado al cargo que ejerció dentro del Frente Amplio, y herrerismo, o sea, el presidente actual. O sea, yo no espero nada diferente, yo no espero nada de Manini Ríos, nada, ni de Cabildo Abierto, y creo que Cabildo Abierto es solamente un espejismo que apareció en un momento dado, porque el Frente Amplio le había dado carta blanca a la delincuencia, porque contra más delincuencia abajo, la delincuencia arriba se puede manejar con tranquilidad. Y entonces era un desquicio, y la gente no aguantó más. La gente no aguantó más, quería mano dura, quería seguridad, porque sin seguridad no tenés nada. Si vos no tenés paz, sin paz, es como en tu cabeza, cada uno en su vida, si tú no tenés paz, no tenés nada. Entonces, como no había paz, y esto era cualquiera, la gente requirió mano dura, y por eso hubo un 10% que lo votó, y porque además tuvo dos medios de comunicación para él durante un tiempo larguísimo, ejerciendo ese poder que le había dado el Frente Amplio. Entonces, eso para mí es un espejismo, es un ave de paso, van a seguir los mismos tres partidos de siempre, no hay nada nuevo, lo otro son Chasquibum, Chasquibum, todo Chasquibum, todo humo, no va a pasar nada, y van a seguir los tres partidos. Vos no creés, por ejemplo, que si creció lo que creció en menos de seis meses es porque también la gente no encontraba dentro del bufet político algo, y esto es como, ¿por qué ganó en su momento el Frente Amplio? Sí, porque pudo ofrecer diferentes sabores. Exacto, o sea, desde afuera, bien. ¿Y no te parece a ti, papo, que puede ser el sabor de otro? ¿Cómo? ¿Y no te parece a ti que Cabildo Abierto en realidad puede ser el sabor de otra fuerza? Bueno, yo lo que tengo que, a ver, acá hay una realidad, yo no, a ver, en lo personal, no puedo juzgar hasta que empiece a caminar, ¿me explico? No, está bien, está bárbaro. O sea, me parece que hay jugadas, la política, primero hay que, más allá de todo hay que entender la política, Nicolás, no quiero decir que tú no la entiendas, pero digo, hay que entender los tiempos políticos, ¿verdad? A ver, Cabildo Abierto, por ejemplo, llegó a donde llegó, ¿no? Sí. Le fueron a buscar para hacer un gobierno de coalición, si no, no ganaba Luis. Sí. O sea, sí ganó. Luis ganó por Manini. Bien, perfecto. Entonces, basado en eso, también fue a negociar los lugares donde creía que podía dar más. Y que a su vez... Según su perfil. Sí. Y a su vez, no son lugares no menores, ¿verdad? O sea, lo que ha conquistado, o el lugar donde está hoy por hoy, este, es nada menos que vivienda, ¿verdad? Medio ambiente, y después, por el otro lado, salud pública. Mirá vos qué dos lugares que tiene, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el secretario general de Cabildo Abierto? Eh, Benich. No. No. Eh, sí. Está bien. Y ahora está haciendo las tartulias con Emiliano. Sí. Sí. Eh... Sí, está. Sí, sí, sí. Está. Bien. ¿Es Mujica 2.0? Eh... Eh... Engel. No. No. No sé. Ahora me... Pará. Eh, ya te van a decir. ¿Vos tenés el WhatsApp abierto? Sí, sí. Está, ya te lo van a mandar. ¿El secretario de Cabildo Abierto? El secretario general, o sea, la figura principal del partido. Sí. Eh... Ahora no me acuerdo. Que está en la... en la... en la tartulia del espectador. Eh... Ya no la escucho más. Me... Ya me resulte insoportable. Sí. Eh... Este... Bo, es... es Mujica 2.0. Es el Mujica para esta época. El Cabildo Abierto es el Mujica para esta época. Agarra el pobrerío, la gente que necesita una figura fuerte, este, que le asegure que le dé tranquilidad, que sienta que le va a tirar un pan, que es muy difícil que la calle Paule dé ese perfil. Entonces necesitan otro brazo. Y el... y Frente Amplio y el Partido Nacional son tan lo mismo. Son... aunque la gente diga qué está diciendo y se debe estar retorciendo escuchándome, si la gente supiera todo lo que han hecho juntos, todo lo que han trabajado juntos, la complicidad que ha habido entre Frente Amplio y Partido Nacional. El Partido Colorado ya está deshecho. Eh... y... 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 y Talvi viene a... Talvi... Talvi y Pasquet vinieron a ponerle los últimos clavos al ataúd. Lamentablemente. No veo, no veo, no veo salida. No veo salida para el partido. Yo como vallista te lo digo con dolor. De vallismo no queda nada. Intentaste... eh... incursionar en la política, ¿no? Y... 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 y bueno... No, te digo la verdad. Yo no... mirá, te voy a contar algo que nunca lo conté. Yo solamente... ya no... yo no tenía interés en entrar en la política. Yo hace tiempo que vengo votando anulado, fundamentalmente anulado. Si me decís a quién voté... eh... capaz que en el ballotage voté a Valle. Pero... yo no me siento representado por la figura del Partido Colorado. Nunca me he sentido representado. Y lo dije siempre. Y lo dije siempre. Eh... no me he sentido representado por nadie. Digamos, la época moderna. Digamos, las últimas décadas. Yo... siento desprecio por el sistema político. O sea, no... no hay nadie que me genere nada. Eh... me acerqué, sí, como la gente sabe, a la prédica de... 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 del Dr. Sash y el Dr. Viana, me ocupé de hacerlo... de hacer conocer su mensaje, porque me pareció muy válido y muy importante que se conociera. E inclusive, dentro de mi canal de YouTube, a mi nombre, tengo un canal de YouTube, Nicolás Álvarez Moya, tengo una sección solo con videos de ellos que los filmé yo. Unos 170 videos. ¿Está? Que siguen ahí colgados. Sí. Este... y... pero nada más. Este... inclusive, les dije hace años de hacer un partido político y no... no... no tuve... no tuve respuesta de ellos. No, no tuve respuesta positiva. Este... ya cuando quisieron hacer un partido político nuevo, yo ya consideré que no había tiempo, que no iban a llegar a nada, se los dije. Y... 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 y ellos tomaron la decisión de seguir adelante, y bueno, pasó lo que pasó. Este... pero sí me dediqué a luchas sociales. Por ejemplo, en mi barrio, acá al Frente Amplio, la Intendencia nos metió una zona... la zona de boliches al lado de nuestras casas. ¿Está? Un abuso total, un destrozo de nuestra calidad de vida. Bueno, y después me sumé al tema de la... de la lucha contra la bancarización obligatoria. Este totalitarismo increíble que nos metió el Frente Amplio. Y... 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 y lo tomé, la verdad, este... desde el primer momento, este... como una causa... central en mi vida. Y la verdad que... me maté trabajando. Me maté... yo no puedo creer todo lo que hice, este... en estos más de dos años. No... no puedo entender cómo lo hice teniendo una familia y un trabajo también que hacer. Bueno... era... fui al call center del país. Martín Terra y yo fuimos el call center del país. Dos personas. Está. Para que... para que... para los que dicen que todo... este... necesitas un equipo de gente... No. Necesitas gente con huevos. Para hacer las cosas necesitas gente con huevos, con coraje y que tenga las causas. Y que tenga convicciones. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Gente con convicciones. Gente con coraje, gente con huevos. Y gente que quiera trabajar. Y entonces... Después de mucho trabajo... Después de mucho... Un día me dice... Leo Viñas. Ballista. Leonardo Viñas. Lo nombro para... para que quede bien claro. Me invita a tomar un café. Y me dice... Nicolás, vos tenés que hacer algo. Digo... No, no, ni loco. Me invita a apoyar al candidato que él estaba apoyando. Digo... No, ni loco. Ni loco. Pero veníamos a tomar un café y me empieza a hablar. Me dice... Mirá, Nicolás, vos... A ver... Toda esta lucha que has hecho... Tenés que llevarla a algún lado. Sí. Es un desperdicio que todo lo que hiciste... No tenga... No tenga una expresión política. Claro. Mucha gente se siente identificada contigo. Te siguen miles de personas. Sí. Que es cierto. Eh... Y entonces... Como que la responsabilidad... Te empieza a entrar y decís... La pucha... Tengo hijos también. Yo no quiero dejarle a este país. Este país como está... Yo no lo quiero. Sí. Yo no lo quiero ni para mí... Menos para mis hijos. Uh-huh. Eh... Y le dije... Mirá, yo no tengo plata. Yo no tengo plata para las listas. No tengo plata para lo mismo. No tengo para publicidad. No tengo plata para imprimir las listas. Sí. Bueno... La cuestión que me abrieron los ojos... Que todo se solucionaba. Sí. Todo se solucionaba. El tema era querer. Sí. Y bueno... A ver... Soy un hombre político. Sí. Le dije a Martín Terra... ¿Me acompañás? Porque sin Martín no lo hubiera hecho. Sí, sí. Martín me acompañó... Un hermano, ¿no? Martín con Martín... Espalda con espalda. Sí, sí. Yo te tengo que mandar a una persona... Te tengo que decir... Una persona... Martín Terra. Un tipo excepcional. Un hombre excepcional. Excepcional. Un regalo de Dios haberlo conocido. Eh... Y estuvimos espalda con espalda. Y bueno... Y... Está... Decidí a quién iba a apoyar. Dije... Bueno... Está... Entre... Esto y esto... Bueno... Vamos a apoyar a Sanguinetti... Que fue el único... El único... Dirigente... Que firmó... La papeleta contra la bancarización obligatoria. Uh-huh. Que después se le sumó... A los días... Se le sumó a Morín... No se iba a quedar atrás... A Morín Valle. Uh-huh. Este... Y después, bueno... Hubo un circo... Un circo de gente que en los últimos 10 minutos firmó. No lo voy a... Pero ni siquiera los voy a mencionar. Uh-huh. Este... Y está... Yo no pagué un peso... No pagué un peso... No se gasta... Nada... O sea... La verdad... Para... Para una interna en Montevideo... Yo llevaba la lista... Yo hacía todo... La gente lo sabe... Uh-huh. Yo hacía los videos... Yo subo los videos... Yo... Yo te llevaba la lista... Este... A ver... Yo me encargué de conseguir un diseñador gráfico... Un amigo... Que es este... Acá en Montevideo... Eh... Bueno... Perdón... Este... Papá Burbuja... Le dicen este... Ah... Bueno... Un cra... Un diseñador gráfico... Es un cra... Este... Me hizo el diseño gratuitamente... Porque no... Yo no tengo un mango... Y me hizo el diseño de las boletas... Y... Me pagaron las boletas... Y ya está... Y entregué... Y entregué listas... Tuve una votación horrorosa... Y me fui para mi casa... 90 votos... En la interna... Ya está... Ahora... Me... Fue una sorpresa... Y no... No, no fue una sorpresa... Uh-huh... Eh... La lucha contra la bancarización obligatoria... Que la gente defienda su plata... La gente no nos dio pelota... Sí... Hubieron... Un puñado de orientales... Valerosos... En todo el país... Sí... Un puñado... Un puñado... ¿Cuántos tuvimos al final del momento? 500... 600 voluntarios en todo el país... Sí... Al final... Pero vamos a ser justos... Porque uno después con el tiempo... Va... Va viendo el puzzle... La mayoría... Era gente que estaba haciendo su lugarcito político... Gracias a la campaña nuestra... No sé si me explico... Sí... Se sumó a un carro... Eso lo vi con el tiempo... Eso lo vi después... Por eso... Cuando yo... Último momento... Cuando no llegamos a las firmas... Y dije... Que me iba a sumar... A... A... A la candidatura... Que iba a buscar... Ser diputado... Esos mismos... Que me apoyaron en la lucha... Que juntaron firmas conmigo... Me salieron a desfenestrar... Pero a decir barbaridades de mí en las redes sociales... Pero... Papo... A decir... Barbaridades... Sí... Me prendieron fuego en la hoguera... Porque no eran gente independiente... Sí... No eran gente independiente... Era gente que... En cada rincón del país... Estaba haciendo su pequeña campaña política... ¿Está? Sí... Lo cual... Me terminó jugando... Totalmente en contra... Y a su vez... Eh... La fuerza nosotros la teníamos en el interior... ¿Y en qué se basaban para... Para prenderte fuego en la... En la... No... Y que yo era una... Yo era una... Me quería acomodar... Que yo hice todo esto por... Para tener... Para meterme un cargo político... A ver... Porque te explico... Yo iba a meterme con Sanguinetti... En... En todo el país... Fundamentalmente... Vos sabes muy bien... La oposición... ¿Quién la maneja? El Partido Nacional... Entonces... Se sumaron... Los del Partido Nacional... Más los frentistas... Que estaban... Estaban mordiendo bronca... Y estaban... Este... Aguantando el cuchillo... Entre los dientes... Cuando vieron que se me podía dar... Me empezaron a dar entre todos... Más toda la oposición... Que tenés en tu partido... También... Porque... A ver... Sí... Acá en la política... Es... Estás entre el estiércol... Uh-huh... Estás entre el estiércol... Acá no te quiere nadie... Vos no creés que... Capaz que... Quien te vino a invitar... Te vino a invitar... Para llevarte... Allá... Allá arriba... Como el corte... Oye... Hablaste de... ¿No? No... 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 Porque lo conozco... O sea... No creo que me vino para matar... Porque además otra cosa... Yo no iba a meterme en política... No... Simplemente él quería que yo apoyara... A ver... Clarito... A Morín... Uh-huh... Y yo a Morín... No tenía ningún interés... A apoyar a Morín... Este... Y... Yo digo... No... 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 Pero me empezó a picar... Me empezó a meter el gustito... Decir... A ver... Nico... Sí... No te podés quedar solamente con esto... Vos podés llevar... Capitalizar esto... Y podés transformar... Sí... Empezar a mover algo... En la política real... Sí... Porque juntando firmas... Y eso lo aprendí... Eso lo aprendí, papo... Sí... En este país... Juntando firmas no llegás a nada... Mmm... Yo se lo dije a Ovenir Sartú... Que lo respeto y lo quiero... Ovenir... Estás loco... Si querés que vas a conseguir firmas contra OPM... Nosotros no conseguimos firmas para que la gente defendiera su plata... El uruguayo no se mueve... El uruguayo no se mueve... Está esperando que su líder político... Lo haga todo por él... Uh-huh... No tenemos esa sociedad... Despierta... Activa políticamente... Que va a la calle... Que busca la solución... Que junta firmas... Que se moviliza... No... Acá los que se movilizan son... Pequeños grupos... Sí... Dentro de los partidos políticos... Sí... Ahora... Inclusive... Inclusive muchachada... Sí... Pero que están militando para un grupo político... Uh-huh... O sea... Buscan su lugar de poder... Sí... Ahora... Tengo que ir redondeando... Por lo menos unos minutos más... Conversamos... No hay problema... Pero digo... Había un viejo... Había un viejo cuentito... Sí... Que hablaba de dos potrillos... ¿Viste? Sí... Entonces un día un potrillo... Le dijo al otro... Che... Vámonos a la mierda... ¿Cómo? Vámonos a la mierda... ¿Te parece? Pero mirá que hay un muro... Pero por favor... Esto lo saltamos... ¿En serio? Sí... Sí... En serio... Vamos arriba... Vamos arriba... Y entonces... Resulta que... Este... Tomaron impulso... Tomaron impulso... Corrieron... Y uno de los potrillos lo saltó... ¿Cómo? Le sobraba todavía... Lo podían haber puesto dos metros... Que lo saltaba igual... El que había venido a decirle al otro... Y el otro se dio contra el muro... Que ni te cuento... No sabés lo que fue... La historia es que... Uno se fue... Y el otro quedó ahí adentro... Y entonces... Por más que creció ese potrillo... Y un día se convirtió en un caballo... Más alto... Más alto... Nunca se animó... A saltar el muro... Porque se había quedado con eso... Entonces... La historia es que a veces... Frente a una experiencia... Hay reacciones distintas... Y a mí me parece que ciudadanos... Como vos... Son buenos... Este... En el lugar que... Intentaste ocupar... Que no se haya llegado... No quiere decir que... Nos deja la experiencia... ¿Verdad? Y me parece que es... Importante... Eso, ¿no? En definitiva... Jugar a... Yo también a veces hago locuras... Desde un medio de comunicación... Porque... Es complicado... No me arrepiento... Vos fijate que... No me arrepiento... No, no... Pero digo... No me arrepiento... Vale la pena a veces... Vos fijate... Cuando yo empecé a salir en estos micrófonos... Que este ciclo tiene 11 años... Y ya empezó a recorrer el 12... Me tildaron de Frente Amplista... Después me tildaron... Del Partido Nacional... Después me tildaron que era colorado... Me falta Gabildo Abierto... Me falta el Partido Independiente... Me falta el Peri... Bingo... ¿Viste? Ahora, cuando te van cambiando... De uno al otro... Quiere decir entonces que sos plural... Porque si hoy sos esto... Mañana sos aquello... Y pasa lo otro... ¿Por qué? Porque se te hace muy difícil... Yo tengo más o menos... La misma impronta que tenés vos... Yo... Desde un micrófono... De... No importa el color que sea... ¿Me explico? Vos y Marco... Quien te está escuchando... ¿Verdad? Vos decís... Esto... Aquello... Lo otro... También eso te puede potenciar... En definitiva... Porque si esto lo queremos cambiar... Tiene que ingresar gente totalmente distinta... A la política... Este... Nicolás... Ojalá... Ojalá... Déjame decirte algo... El secretario de Cabildo Abierto... Es Marcos Metol... Marcos... Marcos... Anótenlo... Marcos... Marcos... Metol... Metol de los... Metol de la Tabacalera... Sí... Metol de la familia histórica... Marcos Metol... También había un Metol... Con H... En los... Sí, sí... En los Andes... En los Andes... Metol... M-E-T-H-O-L... ¿Está? A ver... Es Mujica 2.0... Es este... A ver... Maduro... La Venezuela de Maduro... ¿Entendés? Kirchnerismo... Viene por ahí... ¿Está? Viene por ahí... La Patria Grande... Este... Viene por ahí... Es el Pepe Mujica 2.0... El Pepe Mujica... Que puede salir hoy... Es Cabildo Abierto... Es... Es eso... Como te digo... Militares... Militares... Hay militares y militares, ¿no? Sí... Militares con los que yo no comería un asado... Eh... Después... Herreristas... Herrerismo... Obviamente... Lo dijo la mujer de... Lo dijo la mujer de Manini... Hay que ver si en la próxima elección... Vamos a salir por Cabildo Abierto... Eh... Y... Eh... Tupas... Eso es Cabildo Abierto... Uh-huh... O sea... Yo no espero nada... Yo creo que... 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 Ernesto... Ernesto Luz... Eduardo Luz... Eduardo... Eduardo Luz... A quien quiero y respeto... Creo que le pasa lo que le pasa a tanta gente que está metida en política... Eh... Que yo los veo que... Son gente muy bien... Muy derecha... Pero no sabe con quién están... No saben dónde están... Eh... Yo lo veo... Como los veo a muchos... A muchos... Gente que quiero... Este... Con una inocencia política... Tremebunda... Ni te digo la inocencia de la gente, ¿no? La inocencia de la gente que cree que los políticos están... A nuestro servicio... Y que están para el bien nuestro... No... No... Los políticos hoy en Uruguay... Y desde hace muchos años... Los políticos trabajan para las empresas... Importantes... Para el dinero... Para las empresas que pagan las campañas políticas... O sea... UPM no se entiende si no hay coima... Muchachos... Lo de UPM... La entrega del Uruguay... No es porque... Eh... Los políticos crean que se van a crear un montón de empleos... Ellos saben que no se van a crear un montón de empleos... Que después que la empresa esté... Que la fábrica esté construida... Habrán... Eh... Doscientos peoncitos uruguayos... O menos... Porque los puestos importantes son extranjeros... Ellos saben la verdad... La verdad... Es que hay mucha guita... Pero mucha guita detrás... Esto se arregla con coima... Y el negocio de UPM... No se entiende de otra forma... Que no sea a través de la coima... Platita... En todos los partidos... Por eso... Hay... Una opinión unánime... Nada más... Nicolás... Ha sido... Verdaderamente un gusto... Conversar contigo... Tengo que ir terminando la... La charla... Y la vamos a seguir... Eh... Porque... Me interesa... En la medida que... Que tengas tiempo... Y con mucho gusto... Acá... Cuando quieras... Este... Podemos seguir... Este... Charlando... Y cuando quieras seguir... Estoy en redes sociales... Sí... En Facebook... En Twitter... Volviste... En el canal de YouTube... Donde subo videos... Volviste... Sí... De a poquito... La verdad que... Está bien... Bueno... De eso se trata... La gente que dice... El famoso numeral... Quédate en casa... Sí... Es porque recibís también... El que está muy contento... Con el quédate en casa... Es porque seguramente... Recibe un sueldo seguro... A fin de mes... En mi casa... Si yo no salgo a trabajar... No hay comida... Sí... Yo tengo que salir a trabajar... Y siempre fue así... Yo dependí siempre de mis piernas... Y de mis brazos para comer... Y tengo tres niños en casa... Y mi esposa... Este... Y una bebé lactante... Entonces... Yo tengo que salir a trabajar... Así que... Basta de cortina virus... Vamos a poner el país a trabajar... Todo el país parado... Se murieron 10 personas... Dejémonos de joder... Todos los años mueren de neumonía... Y de gripe común... Muchísima más gente... Y no pasa absolutamente nada... Y en el mundo mueren cientos de miles... Y estudien los números... Cientos de miles... De gripe común... Y de neumonías... Y de neumonías... Los menores de 5 años... Todos los años... Y no pasa nada... Esto es un plan... Esto es un plan... A nivel mundial... Para controlar a la población... Y que el totalitarismo crezca... Y tenernos absolutamente bajo la pata... Concentrar poder y dinero... Y los gobiernos... Teniéndose que endeudar más... ¿Con quién? Con la banca internacional... Señores... La banca internacional de vuelta... Bancarización obligatoria... ¿Está? Se lo dijimos... El año 2020... Es la clave... Se lo dijimos una y otra vez... Y la gente se rió... Se rió de nosotros... No fue a firmar... No hizo nada... Bárbaro... Mirá cómo estamos... Todo el mundo adentro de nuestras casas... Mirá los paranoicos... Mirá los loquitos... Sí... Ahora... Lo de las teorías de la copilación... Sí... Nicolás... Y termino... ¿Vos creés que... Esto no se puede cambiar? ¿Ya está hecho para hacerle así? Nada más... ¿A qué te referís exactamente? Claro... Porque... Porque... Está bueno... Es el concepto... Que tú tenés... ¿Verdad? ¿Pero cuál? ¿A qué te referís? El del sistema político... Me explico esto... ¿El sistema político uruguayo? Sí... Mirá... Acá hay dos puntas... Claro... Porque... Lo importante... Me parece que... Si no nos remangamos... Vos imaginate... Yo también... Este... Periodísticamente... Sí... Hay mucha cosa... De la que vos decís... Que yo la vengo diciendo... Todos los días... Ya sé... Ya sé... Bien... Ahora... Vos imaginate... Que yo digo... Y me va a ganar el sistema... Entonces me voy para mi casa... No, no, no... Pero pará... Pará... Yo nunca voy a bajar los brazos... Bueno... De hecho le estoy hablando contigo... Bueno... Y siempre me la juego... Eso es lo importante... Porque... Yo no bajo los brazos... Y no voy a bajar los brazos... Lo que pasa es que... La ametralladora es tan grande... Pero yo lo que tengo que hacer... Siento que tengo el deber... De despertar a la gente... Que está dormida... El uruguayo... Está... En su gran mayoría... Están dormidos... Están dormidos... Creen en los líderes políticos... Creen que los van a salvar... Creen que están pensando en ellos... Y vos tenés... Vos, yo y varios... Tenemos... Una maquinaria... Veinte a uno... Nosotros somos uno... Ya sé... Y la maquinaria es veinte... Loco... A ver... A mí me destruyen en las redes sociales... Dándole a la matraca... Ahora... A mí me destruyen... Ya lo sé... ¿Cuál es la capacidad que hay que tener? Nosotros... Bueno... A ver... Desde hace... A mí me parece muy bien lo que planteás... ¿Cuál es la esperanza, Nicolás? Ok... El diagnóstico coincidimos... ¿Cuál es la esperanza? Bueno... La esperanza para mí... Es muy simple... Sí... Parte de dos cosas... Primero tenés que tener... Un pueblo que vote... A esa esperanza... Y segundo... Gente que conduzca... Bueno... Pero hay que irla encantando... Nicolás... A ver... Déjame decirte las dos cosas... O sea... ¿Nos ponemos en plan democrático... O nos ponemos en plan totalitario? A ver... Vamos a poner un plan democrático... Claro... Vamos a apuntar a la democracia... Claro... Si queremos seguir con la democracia... Claro... Tiene que haber... Un pueblo que no está viendo... Bueno... Yo no creo que haya... Bueno... Pero hay que... En las internas... En las internas... Sí... Yo sumé... Toda la gente que votó... A listas alternativas... Metí todo... Sí... Metí todo... Sí... Metí todo... Inclusive gente que no valoro... Gente que yo creo que es un vendehumo... Pero... Por lo menos... A todas las listas que... Dicen que quieren algo diferente... Sí... ¿Está? Los metí a todos... Y no... Llegabas al 1%... De la población... Sí... En las internas... Ahí estábamos todos... En las internas estábamos todos... Sí... Entonces la gente... Y lo decía Viana... Yo respeto muchísimo... Al doctor Salle... Y al doctor Viana... Bueno... Muchísimo... ¿Sabías que Enrique Viana... Comienza a trabajar como privado... Sí... Para... Para la gente de Cabildo Abierto... ¿No? ¿Sabías? ¿Va a empezar a trabajar para Cabildo Abierto? Sí... Está bien... No, no sabía... Bien... Este... A ver... Ellos han dicho cosas muy importantes... O sea... Empieza a trabajar como asesor... En todo lo que tenía que ver a la parte jurídica... ¿Verdad? Bueno... Todos tenemos que comer... Él es abogado... Este... Está... Que haga lo que pueda... Lo mejor que pueda... Este... Está bien... Después al partido... Este... Por sus frutos... Este... Se los... Se los juzgará... Yo tengo una política que es... La de decir que nada podemos cambiar si no nos involucramos... Bueno... Pero... Déjame terminar de decirte esto... Tiene que haber... Eh... Un... Eh... Grupo... Tres... Cuatro... Puntas de lanza... Que trabajen juntos... Que sepan trabajar juntos... Y que empujen algo nuevo... ¿Está? El problema que en Uruguay... Primero que no conseguí gente... Yo ya la salí a buscar... Acá estamos... En un país... En una sociedad... Que está muy para la suya... Acá es muy personalista... Acá se creen todos... Que tienen el caballo blanco... Y que son los salvadores de la patria... Y que solos van a salvar la patria... Eso es lo más común... Uh-huh... Y después tenés la gente que no le importa nada... La gente que se acomoda... Pero esos... Los acomodaticos de siempre... No... No... No son líderes políticos... Bueno... Sí... Capaz que con Guita... Podés llegar hasta ser presidente... Pero... Es muy difícil... Fundar una alternativa política... Necesitas gente con principios... El tema que los personalismos... Terminan mandando... Yo... Un día... En una reunión que hizo... O en Ir Sartú... Acá... Este... Por el tema UPM... Yo dije... Y está subido a las redes... Tengo el video... Donde digo... A ver... Acá en una mesa se tienen que juntar... Diez personas... Y los nombres... Diez personas... Conocidas... Que son las que... Yo siento que... Formo parte... De ese pequeño grupo de personas... Que estamos luchando por una alternativa... Y que tenemos un nombre conocido... Un nombre apellido... Que la gente nos conoce... Por lo menos un grupo importante de gente nos conoce... Sí... Y que juntos... Pero esto yo vengo hace años diciéndolo... Buscándolo... Sí... El tema es que no se juntan... Y solos... Es imposible... Bueno... Porque el mal... Está junto... El mal trabaja en equipo... Y bueno... Por eso... Por la plata... Trabajan en equipo... Yo te voy a contar... El bien está todo separado... Te voy a contar una infidencia... Te voy a contar una infidencia... Y la gente se va a enterar ahora... Hay un lado... Hay un lado... Que era... Vulnerable... Para poder sacar adelante... El tema... UPM... ¿Verdad? O sea... Reflotar esto... La mayoría de los gobiernos... Hoy por hoy... ¿Verdad? Hablan de la Organización Mundial de la Salud... ¿No? Bien... Perfecto... Hoy por hoy... Hubo alguien que pensó... Que entrando por el lado... De la Organización Mundial de la Salud... Se le podía vulnerar... O se podía vulnerar... A este gobierno... De Luis Lacalle Pou... ¿Por qué? Porque el gobierno de Luis Lacalle Pou... De cómo ha tomado el tema... UPM... Basado en ese artículo... 7.1... Hasta el 7.5... Que habla de que se puede rescindir el contrato... O a raíz de eso... Se podía parar... Hasta el 13 de abril... Este... Bueno... Basado en eso... Que está ahí en el artículo... Era donde se podía ir a golpear... La puerta de la Organización Mundial de la Salud... Diciéndole... Este gobierno... No está respetando lo que ustedes están planteando... ¿Me explico? Y por lo tanto... Era un... Era un lindo punto... Para empezar a... Dentro de gente que está muy en contra... De todo el tema UPM... Y que están en la misma línea... Hubo alguien que enseguida dijo... Yo no voy a ir a golpear la puerta... A la Organización Mundial de la Salud... Porque es un... Una organización corrupta... Que está bancada por gente de mucha guita... O sea... El problema es que... Si seguimos dividiendo... No logramos nunca el objetivo... Que fue lo que le intentaron hacer ver a esa persona... Decir... Bueno... Es la Organización Mundial de la Salud... Te pongo un matiz... Sí... Voy por otro lado... Los partidos políticos... Son pirámides de poder... Los que terminan cortando el bacalao... Depende el partido... Son... Una... Dos... Tres personas... ¿Vos te crees que todos los diputados... Por ejemplo... Del Partido Colorado... Importan? ¿O todos los diputados del Frente Amplio... Importan? Y mueven... Mueven la aguja... Estamos de acuerdo... No, pero... Son piojos... Son piojos que no los conoce nadie... Los conoce cuatro... La gente muchas veces en el interior... Sí, conoce más a sus diputados... Pero después... La lista sábana... Mete... Mete... Mete pa' adentro... ¿Viste el... El atuncito... El grater... Mete pa' adentro... La lista sábana es lo peor que hay... Lo más antidemocrático que hay... Si habrá que cambiar cosas en Uruguay... Todo el sistema democrático... Para que sea una democracia de verdad... Una democracia sana... Este... Es una pirámide de poder... No se hace... No hay libre pensadores... O sea... Es muy raro... A mí... Si yo hubiera llegado... A mí... No me iban a bajar línea lo que yo tenía que hacer... Y ya saben quién soy yo... Pero cuántas personas... Hay como yo dentro de los partidos... Que se hayan roto el traste como yo me lo rompí... Y que puedan decir... A mí no me vas a decir lo que tengo que decir... Y que tengan autoridad moral... Pero cuántas... En cada partido... Yo... Yo te voy a contestar eso... Te voy a contestar eso... Cuando... Cuando... Camine un poco más este... Ojalá... Este auto... Por así decirlo... No, no... Yo estoy atento... A ver si... A ver si... No va a pasar nada... Voy... Va a seguir pa' delante UPM... Bueno... Bueno... ¿Está? Ojalá me llames y me digas... Nicolás, ¿cómo la embarraste? Ojalá... Porque yo lo que quiero... Porque UPM... Y no solamente UPM... Yo si fuera por mí... Todas las pasteras de celulosa las saco... Porque el negocio... Pastera de celulosa es una bosta... En el caso de UPM... Ya es pornográfico... Porque es una entrega total... Y a su vez tenemos que poner guita... Es una cosa increíble... Es una cosa increíble... Es una cosa increíble... Lo de UPM2... Es una cosa increíble... Pero yo sacaría el negocio... Porque el negocio... No lo quiere nadie... No lo quieren en Europa... Sí... Vienen acá... Porque estos países... Absolutamente corruptos de Sudamérica... De Latinoamérica... Podés hacer lo que quieras con guita... Tenés que arreglar simplemente... Y qué mejor que Uruguay... Que les da seguridad jurídica... El sistema político uruguayo... Te da seguridad jurídica... Te da tranquilidad... Esa tranquilidad... Que no se la da el ciudadano común... Que no se la da el jubilado... Que está calado de hambre... Sí... No, pero las empresas internacionales... En Uruguay están tranquilas... Porque no se las toca... Porque el político uruguayo... Trabaja para esas corporaciones... Nicolás, nos quedamos por acá... Y la seguimos... A mí me parece... Muy interesante... Tener este tipo de charlas... No siempre uno... A ver... Como yo siempre digo... Yo no vengo a la radio a ser amigo... Yo vengo a ser periodismo... Y a alguno le podrá gustar... Y a otro no le podrá gustar... Y como también siempre digo que... Tenemos un eslogan que dice... Lo siguiente... Una radio pensada para ayudar a pensar... Y otro que dice... Yo no quiero que pienses como yo... Solo quiero que pienses... Y se puede discrepar... Y estar en las antípodas... Pero en la medida que se planteen cosas... Y cada uno tenga su argumento... Porque la historia es sostener... Equivocado o no para otros... Sostener lo que uno está diciendo... A mí me parece interesante... Y como decía el poeta... Caminante no hay camino... Se hace camino al andar... Entonces... Con un matiz... Con un matiz distinto... Vas por el mismo camino... De lo que el otro día conversábamos... Con Eduardo Luz... Con Víctor Baqueta... Con Salles... Con O.N. Sartú... Pero ojalá... Esas personas que mencionas... ¿Sabés lo que yo daría... Porque hiciéramos algo todos juntos? Bueno... Bueno... ¿Sabés lo que yo daría... Porque hiciéramos algo todos juntos? Bueno... La historia... Ojalá... Ojalá... Papo... A ver... Yo te voy a contar algo... Sí... Entre nosotros... Sí... Por favor... Esto que no salga de Uruguay... Sí... El que le rompió los quinotos a Gustavo... Esto que no salga de Uruguay... Sí... El que le rompió los quinotos a Gustavo Salles... Y a... Y al doctor Viana... De que hicieran un partido político... Estás hablando con él... Sí... Lo sabía porque tú me lo contaste... Hace años... El que les metió el bichito... Fui yo... Yo quería hacer un partido político nuevo... ¿Está? Hacer un partido político... Bueno... Pero... Cuando había tiempo... Cuando se podía hacer... Pero creo... Vos no creés... Vos no creés... Sí... Que más allá de todo... Se ha avanzado... Ya que el tema está arriba de la mesa... Y de la otra forma... Sí... ¿Utm? Sí... Estás líquido... Estás... Vos no entendés... No, 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 no... Vos no entendés, papo... Sí... A ver... Cuando la plata ya está en el bolsillo... Sí... Y está en tu cuenta bancaria... Bien... ¿Qué vas para atrás? Perfecto... Pero en la medida... A ver... A veces... Había una vieja canción que decía... Me tengo que ir a un corte este, Nicolás... Porque está muy jugoso... Había una canción que... Había una canción que se titula así... Sí... Perdiendo... Se va ganando... A veces... En la vida... Y me parece que este tema... Más allá de que vino una corte electoral... Y se mandó ese mamarracho también... ¿Verdad? De lo que fueron las firmas por todo el tema del tren... Es vergonzoso eso... Vergonzoso... Bueno... Vergonzoso... Pero en la medida... Que se hagan cosas... La gente... Empieza a tener conciencia de un montón de cosas... Estás loco, papo... Bueno... Estás loco, querido... Con lo que te quiero... Te lo digo como amigos... Como si estuviéramos acá en el sillón... Yo creo que sí... Estás loco... La gente no toma conciencia de nada... Yo creo que sí... Primero porque los medios de comunicación... Que llegan a nivel masivo... Bueno... Los grandes medios... Le pasan otro mensaje... ¿Cuántos medios... ¿Cuántos medios le han abierto la puerta a Eduardo Luz Ita? Bárbaro... Perfecto... Bueno... Eduardo Luz Ita... Un rato se va... Y vienen uno tras otro... Ya lo sabemos... A decir un mensaje diferente... Ya lo sabemos... Pero de 15... Que agarres medio... Es importante... A ver... No lo vamos a cambiar... Es todo un sistema... Tendríamos que cambiar el país... Todo de un plumazo... Y esto no es así... Estoy de acuerdo... Nicolás... Para mí lo fundamental... Lo fundamental es... Te repito y te cierro la idea... Que aparezcan... Tres o cuatro puntas de lanza... Personas que se reúnan... Que trabajen juntos... Que trabajen juntos... Que puedan formar un equipo... Bueno... Y empujar algo nuevo... Y a su vez... Una población... Que no vote eslóganes... Que no vote cifo... Bueno... Pero eso lleva tiempo... Que no vote cifo... Que no vote ideas... Eso lleva tiempo... Fijate que yo ayer... Ya lo sé... Yo ayer... Ya lo sé... Caminando por la calle... Me dijo alguien... Che... Nunca estuve mejor que el Frente Amplio... Con estos locos... Le digo vos... Pará... Tomaron el primero de marzo... Estamos a 24 de abril... Y vos me estás juzgando... Ya lo que pasó... Y con una pandemia en el medio... Que no venía... Yo no estoy para defender a nadie... Tengo que hacer un análisis... En serio... Pararme en el medio de la... En el medio de la calle... Ni para una vereda... Ni para la otra... Ahora... Con todo lo que te mostraron... Con todo el desastre... El INEFO... Banca... Paquello... Lo otro... Tu... 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 La educación... La educación... ¿Me podés decir que... Que estaba bárbaro el gobierno del Frente Amplio? Bien... Entonces... Este... A donde quiero llegar... Contra eso... Hay que sentarse... Hay que hablar... Estamos de acuerdo... Tenés una máquina que te demuele... Del otro lado... ¿Verdad? Y eso es lo que pedimos... En definitiva... Hace muchos años que está este programa... Y lo que venimos diciendo es... Que para cambiar estas cosas... La gente tiene que involucrarse... No sé si todos... Pero por lo menos aquellos que... Pretenden cambiar... Acá... Mirá... Para decirte una... Para decirte una cosa... Acá en La Valleja... Hay gente... Del sector de Julio María Sanguineja... Que ha venido acá... A los micrófonos... Con mucha valentía... ¿Verdad? A decir que está en contra... De todo el tema UPM... Y que no lo apoya... Y que no está para nada... ¿De acuerdo? Y es un viceministro... Del gobierno... De Julio María Sanguineja... ¿Verdad? ¿Me explico? Bien... Y han ido a las charlas... De Eduardo Luz... Y han ido blancos... Y han ido colorados... Y han ido... Hasta frenteamplistas... Y yo ese día... Sí... Pero los que manejan... Los partidos no... Estamos de acuerdo... Pero... A ver... Pero... A ver... ¿Cómo...? A mí un día me lo enseñó... A mí también un día me lo enseñó... Guillermo Novelli... El cantante de La Mosca... Me dijo... Cuando vos estás arriba... No te podés olvidar de los de abajo... Porque los de abajo... Son los que te sostienen... El populismo... El populismo... Se basa... En eso de... Los de abajo... Para sostenerse ellos... Y tirarle migajas... Pero también... Tenemos que ver la otra pata de esto... Que es... Desde abajo... Yo muevo cimientos... Y hago caer al que está arriba... La historia que los de abajo... Podamos ir... ¿Verdad? Pateando... Pateando... Algunos... Algunos... Este... Algunos tablones... Que están apuntalando... A los que están arriba... Bueno... Para eso tiene que crecer... Bueno... El sentimiento de rebeldía... Bueno... Pero... Vos la tenés... Eduardo Luz la tiene... Sí... La tiene Salle... Sí... Salle es hasta... Me parece correcto... Porque también hay un pueblo... Que a veces... Ay... El tipo grita... Bajo los decibeles... Está... Está mucho más tranqui... Sin embargo... Sigue dando el mismo mensaje... Y cuánta gente... Y las firmas que... Y las firmas que... Lograron... Este... En... En... En Florida... En Durazno... Digo... Esa gente que se va jugando... Que le van diciendo... Mira el tren por donde va a pasar... ¿Usted está de acuerdo? No... No... La verdad que no... No lo había pensado... Tiqui... Tiqui... Sentirte Nicolás... No es fácil esto... Tú mismo lo acabas de decir... No me quiero sentir el único... Está... Esta gente que... De 22 Universal... Con esta nota que hizo el otro día... Sí... Y debe haber algunos más... Sí... Verdad... Que están en... Que están en un periodismo... Verdaderamente jugado... Sí... No somos los más... En eso estamos de acuerdo... Y bueno... Hay que remarla... Yo miro todas las noches... Pero yo voy a seguir remándola... Bueno... Lo que te digo que... Te digo que me he pegado tanto... Bueno... Con la pared... Con el pueblo uruguayo... Me he golpeado tanto la cabeza... Que ya no es pego... Bueno... Ojalá que la rebeldía crezca en el pueblo... Bueno... Yo creo que el pueblo va a seguir votando a los mismos... Es bueno... Pero si... Yo creo que... Hay que seguir trabajando... ¿Viste el marido cuando llega a la casa? ¿Viste? Llega el marido a la casa... Sí... Y la mujer está haciendo el amor con otro señor... Sí... Y la mujer le dice... Mira, no es lo que vos pensás... Y el marido dice... Sí... Seguramente debe estar pasando otra cosa... No... Seguramente... No... Lo que yo estoy viendo es estar mal... Y se va a caminar... Y se termina convenciendo de que no... Que lo que él vio... La mujer teniendo relaciones en su cama con otro hombre... No es en realidad un engaño... Que algo debió haber pasado... Sí... Que él no estuvo bien... Bueno... Así... Hoy es el pueblo uruguayo... Bueno... La historia es que ese señor... Ojalá cambie... La historia es que ese señor que salió caminando... Convencido de que él era el que esto... ¿No? Que no es lo que él pensaba... Lo empare alguien en la calle y le diga... Mira, esto... ¿Qué te parece esto? Y ahora, ¿qué te parece esto otro? Y ahora, ¿qué te parece lo otro? Y al abrirle la cabeza el tipo... Diga, mi mujer, me engañó... No era lo que yo creía... Y ahí hay que hacerse cargo... Bueno... De eso... Y ahí hay que hacerse cargo... A ver... Y hay que hacer cosas... A ver, Nicolás... Yo no sé... Con el mayor respeto te lo digo... Sí... ¿Conocés a Antonio Sola? No, no conozco... Bueno... Yo a través de esta radio... Muy humilde del interior del país... Conversando... Este... Internacionalmente... Antonio Sola lo conocí... Y nos hicimos muy pata... Hoy por hoy... Tal es así... Que bueno... Ahora con este tema de la pandemia... Y los viajes todos cortados... Tengo muchas cosas cortadas... Pero hoy por hoy... Vendo los congresos de él en el mundo... Antonio Sola es... De los cinco... Más importantes del mundo... En hacer campañas para presidentes... En el mundo... Lleva 450 campañas... Hechas a la historia de hoy... Tiene 48 años... Cumplió hace muy poquito... Es español... Le hizo... Le ayudó a este... Al peronista... Este... En su momento... Ayudó, no... A ver si queda claro... Sí, sí, está a sueldo... A sueldo... A ver... Él organiza todo... Y te digo más... Fue a Massa... Massa... Es el Massa... Massa... Cuando él lo toma... Ya sé quién es... Massa... Venía destruido totalmente... Y por lo menos lo posicionó... Donde lo posicionó... Y lo llamaron tardísimo... Porque tampoco... Este... Se puede ser un... Se puede ser un asesor político... Pero tampoco estás para hacer magia... ¿Verdad? Sí... Y bueno... Y un montón de cosas... Lo que te quiero decir... ¿Qué es lo que él hoy por hoy... Está planteando desde hace tiempo... En las charlas... Yo te voy a empezar a pasar... Este... Los links... Para lo que... Para que lo empieces a seguir... Dale... Con la cantidad de charlas que está teniendo... ¿Qué es lo que él viene planteando en el mundo? En el mundo... Sí... En el mundo... Hace poco le acaban de dar... Este... En Chicago... Le acaban de dar un premio... Justamente... Por sus... Dos fundaciones que tiene... Peleando contra el racismo... ¿Verdad? Un tipo muy jugado... ¿Eh? Pero muy jugado... Además de... De lo que hace... Que también es su... Su ingreso económico... ¿Verdad? Y tiene más de cuatrocientas y pico de personas... En el mundo... Desparramadas... ¿Verdad? Para hacer sus campañas... Para hacer sus trabajos... Bueno... ¿Qué es lo que viene predicando Antonio? Que lo ha hablado acá en la radio... Sale acá... Es columnista... Me manda... Me manda audios... Lo saco al aire... Converso con él... Todos los días... ¿Verdad? Bueno... Estas cosas insólitas que se dan... Tengo... El... Vendo... A Messi... O a los Rolling Stones de la música... Yo acá... Papo... Me... Minas... Sí... De la Valleja... Sí... ¿Te das cuenta? Por ejemplo... Ahora en agosto tenía el Congreso Mundial... De... De AIR... Alianza Internacional de Radio... Este... En Dallas... Después tenía Texas... Illinois... Miami... Todo eso lo vendo yo... A ver si queda claro... Bien... Ahora... ¿Qué es lo que él viene planteándole al mundo? Un sistema político acabado... Sin duda... Y habla de un sistema de democracia que está padecida allá... Sin duda... Y entonces... Él viene hablando de lo que son las políticas digitales... Donde los jóvenes van a jugar un papel muy importante... Donde las redes... Bueno... Ya viste lo que es esto... Mi hija tiene ocho años... Y ahora está haciendo clase en un ratito nada más... Una cosa nueva... Bien... A la tarde hace inglés... A la mañana hace español... ¿Verdad? Porque el colegio... Bueno... Hoy el mundo va tan rápido... Y hasta hace un tiempo... Que apareciera la pandemia... Le preguntabas a Antonio... ¿Cuándo se va a dar? Papo... Joder... Esto se va a dar... Y no nos vamos a dar cuenta... Y esto va a cambiar... Porque está... El fin de semana... Si tenés un rato... Sí... Entrá a mi canal de YouTube... Sí... Yo tengo un video de presentación... Sí... Uno... Tengo de presentación arriba de todo... Que lo grabé hace... No sé... Dos, tres años... Sí... En un campo... En un campo de San José... Sí... Míralo... Dice esto que me estás diciendo... Ajá... Bueno... Entonces... ¿Qué quiero decir? Cientos y cientos de jóvenes... Empresarios... Están ahí escuchando atentamente... A Antonio Sola... Que les viene diciendo... Por eso a veces es complicado... Que el político... Viejo... Betusto... Atornillado... ¿Entendés? Le guste... Las cosas que dice Sola... Porque si se cumplen las cosas que dice Sola... Se tienen que ir para la casa... Ahora... Se van a dar... Porque esto está acabado... Porque vos lo acabás de decir... Pegando acá... Allá... Y el otro... Y aquel... Y el otro... Bueno... De eso se trata... Ahí me estoy aferrando... Cuando te hablo... Lo que te hablo... A grosso modo... Porque esto es para hablarlo... Más... Perdóname... Perdóname que sea pesado... Pero yo considero que... El sistema está acabado... Porque no da resultados... Sí... Porque está corrupto... Sí... Está sobre maderas podridas... Sí... Pero no va a terminar de caer... Mientras la gente... Muestre que no lo valida... Bueno... Y si la gente... En su inmensa mayoría... Sigue al final del día... Votando... Como vimos... La gente cambia, Nicolás... Cuando el mensaje llega... Ojalá... Ojalá... A ver... Yo estoy cansado... Lo quiero ver... Yo rompo los quinotos... Para mostrar... Para generar ese cambio... Antonio... Eh... Antonio... Eh... Nicolás... Yo estoy... Nicolás... Yo estoy cansado... Del político... Que viene a la radio... Que viene a la radio... Que hablo con él... Telefónicamente... Y me dice... Yo tengo el mejor programa... ¿Y por qué no te votan? Entonces no lo estás amplificando bien... No sabés comunicarlo... ¿Cuándo te vas a hacer la mea culpa? Porque siempre la culpa es del otro... Che... Vos sabés que no me escucha nadie... Porque la gente son unos giles... No escuchan el programa de Papo... ¿Verdad? Son horribles... Mirá la porquería que... No, no... Pará, pará... Cada vez que está fallando... Es Papo... Es Papo... No maten a... ¿Me explico? Sí, te explico... O sea... La culpa no es de las otras radios... Las otras radios hacen lo que tienen que hacer... Y si la gente compra mugre... Bueno... Soy yo... Que más allá de creérmela... Que tengo el mejor producto... No me escucha nadie... Hay algo que está mal en mí... ¿Me explico? Sí, te entiendo... Bueno... Y esto es... Cada uno hace su lectura... De la realidad... Cada uno tiene... Hace su lectura de la realidad... Siempre haces una lectura... De todo haces una lectura... Tú haces una lectura... Por ejemplo... ¿Dónde estás parado a nivel de los medios? Haces una lectura... ¿A qué lugar ocupás? De todo haces una lectura... Sí... Entonces... Yo la lectura que hago... Yo la lectura que hago... No solamente por mi caso... Sino que por los casos... De la gente que planteamos una alternativa... Es... Lo mismo que la bancarización obligatoria... Si no llegamos al 10% del padrón electoral para conseguir la firma... Y estuvimos lejos de llegar... Sí... Es porque realmente tenemos un pueblo que no tiene... Hasta el día de hoy... Bueno... Hasta el día de hoy... No tiene rebeldía... Ahora... ¿Qué puede pasar? Que las nuevas generaciones... ¿Sabés qué? Que sean diferentes... Las nuevas generaciones pueden ser diferentes... ¿Sabés cuándo? ¿Sabés cuándo todo va a cambiar? Sí... Cuando... Con el mayor respeto... Sí... Cuando a Nicolás Moya... En vez de decir lo que acabás de decir... Digas... Nos faltó algo en la campaña que todavía estoy buscando donde está... Porque siempre hay un... Siempre hay una llave para abrir la puerta, Nicolás... Siempre... No existe el nunca jamás... Siempre existe... Hay cosas que nos dan más laburo que otras... Es como... Conquistar el amor hasta de una mujer... A veces... No es amor a primera vista... A veces te cuesta... Hay que laburar aquello... ¡Uh! Ni te cuento... Bueno... Siempre se dice que las relaciones de pareja, por ejemplo... Sí... Los dos tienen la responsabilidad, ¿no? Es bueno... A veces no es así... Ah... A veces la verdad no es así... Bueno... Yo... Yo soy de los que... Yo lo que puedo... Dentro de... Además de las dificultades que uno tiene... Cuando tiene un... Un dial... Un discurso alternativo como el que tenés vos... Sí... Te cuesta dinero... Te cuesta... Porque no... Es muy difícil con estos discursos... Mirá... Yo te voy a... Que económicamente te premian... Yo te voy a decir algo... También... Desde una radio muy humilde del interior... Sí... Logré... Logré... Seguramente... Y me atrevo a decir esto... Ganar mucho más dinero que cualquier Gil de esos que aparece ahí en la cámara de los canales 4, 10 y 12... Claro... 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 Te lo puedo asegurar... Porque sé lo que ganan... Claro... Desde una radio del interior muy humilde... Logré... Tener... O... O ser... Lo que te comentaba recién... De Antonio Sola... O yo lo conocí haciéndole una nota... Acá... En la radio... Y el tipo... En emigraciones... Llegando de un vuelo... Mientras hacía la cola para emigraciones en uno de los tantos aeropuertos que pisa... ¿Me explico? Sí... Bien... Desde esta radio... Entonces... ¿Se puede lograr cosas o no se puede...? ¿Es necesario llegar al espectador? ¿Es necesario llegar a Radio Sarandí? No... Es necesario llegar... Yo lo llegué... Lo logré todo desde acá... Desde acá... Con la empresa... Más allá... Fuera del periodismo... ¿Verdad? Que sé dividir lo que es una cosa y lo que es otra... Logré armar campañas publicitarias... Demostrando mi capacidad... Campañas publicitarias... ¿Verdad? Para... Para... Para diputados... Para candidatos a intendentes... Yo lo he logrado desde acá... Y tengo el reconocimiento... Todo lo fui logrando desde una radio del interior... Sí... Entonces... ¿Es necesario tener todo eso? Yo no fui a la universidad... Yo no tengo un máster... Sí... En marketing ni nada... Bueno... Y sin embargo lo fui logrando entonces... Cuando vos transmitís... Me parece que es en la medida... Que vas logrando... Este... Nicolás... Yo soy de los que creo que esto se cambia... Ahora... Para cambiar esto... Lo primero que tenemos que hacer... ¿Qué pasó que no llegué? ¿Qué pasó que no llegué? Pero tengo estos zapallos que tienen la... Tienen... En las orejas tienen zanahoria... Bueno... Acá vendrá mi capacidad de sacarle la zanahoria... ¿Me explico? Sí... Bueno... Sí... 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 Me parece que está ahí la historia... Lo importante... Es encontrar gente... Que va en el mismo camino... Un sistema... Que yo lo digo acá en la radio... Más allá de la campaña... Lo que fue octubre... Lo que fue noviembre... Lo que fue todo... ¿Verdad? Lo vengo diciendo... Y se los digo en la cara... Un sistema político acabado... Siempre con el mismo verso... ¿Me explico? Estoy cansado desde que vivo acá en Minas... Que cuando llegan las campañas electorales departamentales... Todo es más de lo mismo... O sea... Te voy a hacer el cordón cuneta... Te voy a poner la luz... Te voy a hacer... Te voy a tapar los pozos... Y sabés lo que les digo yo... Pero esto es como que usted se haga socio... De un CTI móvil... Y usted tenga que tirar cuetes... Porque la camioneta tiene gasoil... Tapar los pozos... Poner luz... Y hacer los cordones cuneta... Está dentro de lo normal que tiene que hacer... Ahora decime... ¿Cómo me potenciás? ¿Cómo me potenciás el departamento? ¿Qué tenés para el departamento que está estancado? ¿Me explico a dónde quiero llegar? Bueno... Es eso en definitiva... Está acabado el sistema político... Los escuchás... Y es una melaza tan espantosa... Lo que te dicen al oído... Ahora... Terminan de hablar... Y te dicen... Soy un genio, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Sigo laburando... Sigo laburando... Para que con el tiempo... Se exterminen... De una vez por todas... ¿Entendés? Es eso... Que sigan votando... Bueno, pero... ¿Cómo no van a votar si no hay alternativas? Bueno... Ahí estoy de acuerdo... Ojalá consiga un equipo... Bueno... Un equipo... Bueno... Tres, como te digo... Tres, cuatro personas... Bueno... ¿Verdad? Está bajo las brasas... La historia que no los baje... Ya no quieres saber de nada... La historia que no los baje... Porque te agota... Bueno... Porque esto te agota... No, pero este... A mí... Vos como comunicador me vas a entender... A mí la comunicación sí me da satisfacciones... Yo, por ejemplo... En mi Facebook... Tengo... Cuarenta mil seguidores... Sí... Un pobre negrito... Sin un mango... Canal de YouTube... Diez mil seguidores... Diez mil... Sí... Cerca de diez mil seguidores... Sí... Sin un mango... Agarro el celular... Y lo pongo ahí... Y lo pongo con un... Con un bracito que compré de setenta pesos... Nicolás... Nicolás... No hago el video... Nicolás... Y diez mil seguidores... Lo que te quiero decir... Es que la comunicación me da resultados... Nicolás... Ahora, la política es otra cosa... Bueno, claro... La política es otra cosa... Bueno, ahí está la... La gente... Bueno... Votarte no te vota... No, pero no es eso... Yo voy a seguir empujando... No es eso... Yo voy a seguir empujando... Te prometo... Tenés que dividir... Te prometo que yo voy a seguir empujando... Tenés que dividir la historia... Yo hace once años... Y voy al doce... Sí... Que en esta... En esta ciudad de Minas... Sí... Tengo liderazgo absoluto... De audiencia... En las mañanas de radio... ¡Oonce! 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 Bien... Ahora... ¿Vos creés... Que yo mañana... Porque diga que voy a hacer política... ¿Me van a venir a votar? ¿Sabés cuánto...? Claro, papá... ¿Sabés cuánto...? Es lo que te estoy diciendo... Bueno... Pero no... Pero... Pero por qué... Pero para eso... Pero para eso... Tendré que hacer una estrategia... Totalmente distinta... Si quisiera hacerla... Primero que no es mi interés... Partamos de la base... Sí... No es mi interés hacer política... Sí... ¿Verdad? Creo que puedo contribuir mucho más... A ayudar a la sociedad... Desde estos micrófonos... Que... Este... Involucrarme en la política... Pero si quisiera hacer política... Sería un tonto... Acá pasó un... 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 Periodista de cuarta... Que anda ahí... Que anda por todo el país... Con un pasquín... ¿Verdad? Sí... Bueno... Que está creído... Sí... Porque... Porque tira bombas... Entendés... La gente lo iba a votar... Y se llevó varias veces... ¿Eh? En las urnas... Una desazón... Que ni se sabe... Lo tengo bloqueado de todos lados... Bueno... Bloqueado de todos lados... Sí... Un chanta... Un chanta... Un chanta... Un charlatán... Sí... Bien... Bien de boca grandes... Viste... Bien de boca grande... ¿Ok? Se portó... Se portó muy mal conmigo... Bueno... Muy mal conmigo... Por favor... Sigamos... Lo que te quiero decir... Bueno... Ahí tenés... Se creyó que... No... No lo votó... Ni el loro lo votó... Yo creo que... Ni la familia lo votó... Entonces... Acá viene lo que yo te digo... Tú mismo decís... Tengo 10.000 seguidores... Tengo 10... Capaz que le estás dando en el clavo... Con lo que la gente quiere... Ahora... En el momento que te involucraste en la política... Seguramente el mensaje tendría que haber sido otro... Y esos 10.000 seguidores... Hablarle de tal forma... Que te pudieran acompañar... Y... Me parece que pasa por ahí... Porque... A ver... Estaban ahí adentro de la pecera... Son 10.000 que tenés adentro de una pecera... La historia es... ¿Qué les vas dando? Y suena... Suena medio jodido... Capaz que el ejemplo... Hablar de la pecera... ¿No? Como que venís a pescar... Es que... Mirá... No quiero herir susceptibilidades... Una cosa sería charlando en el living... Y otra cosa es un discurso público... Yo no quiero herir susceptibilidades... Así que no quiero... Digamos... Irme de boca... Lo que... Lo que te puedo decir es... Yo más de lo que he dado... Más de las señales que he dado... No puedo dar... Porque ya no... O sea... Ya lo he dado... Creo que ya lo he demostrado todo... Bueno... Bueno... Capaz que... Lo que puedo seguir es... Sí... Seguir luchando... Sí... Porque a veces... La... La... El país o la gente... El electorado va cambiando... Sí... ¿Está? Por ejemplo... ¿Qué pasa si en el...? Mujica salió presidente en un determinado momento histórico... Sí... En otro momento histórico... Mujica no hubiera salido nunca presidente... Yo qué sé... No sabemos... No puedo hacer... Son determinados momentos... No puedo hacer futurología... Lo que sí sé... Y entonces yo voy a seguir buscando... Y voy a seguir buscando equipo... Hay que buscarme equipo... Por eso... Pero capaz que en el cuadro que jugaste... Estabas de 9... Y no podías jugar de 9... Podías estar adentro del cuadro... Pero capaz que tenías que estar de marcador de punta... ¿Entendés lo que te digo? No sé... Bueno... Y acá es donde... Se necesita también la estrategia comunicacional... Otra cosa... Con la que hablamos mucho con Antonio... Y que anda a decirle a un diputado... Que garpe... De los 200 palos que se llevan... Que tengan un... Que tengan un aparato comunicacional... Y que lo garpe como se debe garpar... No te lo van a garpar... Porque ellos están creídos que saben de todo... Y no saben de nada... Yo me río... Me río de ellos... Me río cuando hablo... La forma de conseguir votos en este país... Lo aprendí... Y Sáye te va a decir lo mismo... Es con guita... Es con... Tenés que poner muchísima plata... Y esa muchísima plata no se genera... No la podés poner de tu bolsillo porque no la tenés... O sea... Por eso son las empresas... Son los intereses grandes que ponen plata... En determinados políticos... Que son los que terminan consiguiendo los votos... Sí... Vos... Papo... Fernando Amado... Mirá lo que te voy a decir... Fernando Amado... Que si vos lo nombrás en las redes sociales... Dicen disparar... Barbaridades... Lo prenden fuego a Fernando Amado... Sí... Pero... Todos sabemos quién es Fernando Amado... ¿No? Sí... No lo tengo que explicar... Pero... Sí... Sí... Pero digo... Fernando Amado... Bueno... Fernando Amado que se fue para el Frente Amplio y todo... Sí... Mirá... Yo creo que sacó más votos que Salle... Sí... No salió... No llegó... Sí... Pero si no sacó más votos que Salle... Anda ahí... Sí... Eh... Yo lo he hablado... Papo... A ver... Estamos todos locos... A Calchonqui... El fenómeno... El fenómeno del Partido Nacional de Sartori... A la gente que votó a Sartori... Un tipo que ni siquiera sabe el himno uruguayo... Habría que sacarle la cédula... Lo digo en joda... Sí... Pero... A ver... Vamos a suponer que estamos hablando en el... En el living de nuestra casa... Dentro de... Te estoy hablando de un chiste... No... No es para sacarle... Pero... En el lenguaje figurado... Habría que sacarle la cédula... ¿Cómo podés votar a Sartori? Yo lo aplaudo... ¿Está? Yo lo aplaudo... Este es el... A ese nivel... Bueno... Yo lo aplaudo... A ese nivel llegó el pueblo uruguayo... Yo lo aplaudo... Estamos en la ruina... Yo lo aplaudo... Yo creo que... La estrategia fue formidable... No... Ahora... Yo me caliento... Yo me caliento... Y lamento mucho que Salle... Y eso no me lo olvidó nunca... Hizo un cuadro como de comedia con él en la rambla... Y se subieron juntos a la camioneta... O sea... Yo... A ver... O estás en contra... Si estás en contra del sistema político... Digo... Estás en contra... Sí... Estás en contra... Bueno... Eso es lo primero... Son estas cosas de Gustavo que no las entiendo... Sí... Digamos... Yo estoy... Para mí es... Demuestra... Sí... Demuestra la imagen de Sartori... Sí... Muestra la decadencia del Uruguay... Bueno... La decadencia absoluta... Sí... Del electorado de Uruguay... Yo creo que... Le dio... Lo que la gente quería... Lo que la gente quería... Está bueno... Con esa gente... Perdóname... Bueno... Pero... Si votás a Sartori... Con un electorado que vota a Sartori... No llegamos a la esquina... Bueno... No seas malo, papo... No seas malo... Me tengo que quedar... Me tengo que quedar como dos horas... Hablando contigo... Sobre este tema... Pero no... No puedo... Yo... Dale... Yo vuelvo a repetir... La culpa... No es del chancho... Sino quien le rasca el lomo... De eso se trata... Y vuelvo a repetir... Yo... Siempre... Mea culpa... Me explico... Así como se logró lo que vos decís... De Sartori... Bueno... También podrían haber aparecido... Gente... En la antípoda... En las antípodas de Sartori... Y llegando bien... Comunicacionalmente... Y poder lograr cosas... Yo... Creo... En la comunicación... Yo... Creo... En la estrategia... La estrategia la podés usar... Para destruir... Como también la podés usar... Para construir... Sin plata... No lo conseguís... Siempre... Hoy... Hoy fue lo que tenemos... Siempre... No lo conseguís... Yo creo que sí... Bueno... Mirá... Nosotros en la red... A ver... Yo tengo el símbolo máximo... Yo tengo el símbolo máximo... En mis manos... Que es la bancarización obligatoria... Defender la plata... Nuestros videos se hicieron virales... Por todo el país... Yo te entiendo... Todos saben que los videos míos... Hablando contra la bancarización obligatoria... Yo te entiendo... Fueron virales... Yo te entiendo... ¿Qué hizo la gente? En número masivo... No movió la cola... No... No se movió para firmar... Por eso no conseguimos las firmas... Nicolás... Me tengo que ir... Cuando vos tenés un pueblo... Sí... Ignorante... Cuando vos tenés un pueblo dependiente de los dineros públicos... Cuando vos tenés un pueblo que no está acostumbrado a luchar por su libertad... Por sus derechos... O sea... Que están esperando un mesías... Ese mesías apoyado con un circo mediático... Con mucho... Con gruesos billetes atrás... Son los que salen... Son los que salen... Los discursos alternativos mueren en la orilla... La gente te dice... Ah divino... Sí... Buen tipo... Gran tipo... No, no... Pero no lo voy a votar... Voy a votar al de siempre... Y ya está... Ya está... Y morís en la orilla... Esa es la realidad... Duele... Esa es la realidad... Pero yo voy a seguir... Voy a seguir luchando como siempre... Hasta el último día... Está perfecto... Gracias Papo... No, al contrario... Ha sido un placer... Este... Conversar contigo... Para mí fue un honor... Tenemos muchos puntos en común... Y en algunos tenemos discrepancias... En la estrategia... Pero con nada... Yo no soy... Yo creo... Creo en la estrategia... Yo estoy más de acuerdo contigo... Que con mi esposa... No sé... Con mi esposa... Las peleas que tenemos... Hasta nivel ideológico... Sí... O sea... Quédate tranquilo... Nosotros somos almas gemelas... Sí... Te mando un abrazo... Un abrazo querido... Te quiero mucho... Gracias... Igualmente... Gracias por todo este tiempo... Gracias... Nicolás Álvarez Moya... Conversando en la mañana de Zoológico...